la gente por ser popular lo que quiere sonar chico no o por ejemplo por sonar el pachávez o fernandito por ejemplo por sonar más el agarro lo vivo era mía como por sonar tommy melo casi se seque en una huelga de hambre por sonar un productor de televisión que no le gusta salir en cámara se curiosidades para que la gente los alumnos de quién estará hablando usted escuchó ahora lo más interesante es la popularidad en la secundaria que chulo es el popular siempre es el que gusta la gente lo busca la gente siempre está pendiente de él ahora hay un tipo que popular porque sabe matemática por eso no liga no porque pariguayo s viste ancho ok su programa favorito es emprendedores lograba él lograba el lentecito usa lente ya te imaginas si tú eres rebucero tú vas a ser popular por dos o tres semanas porque mandan a buscar a tu papá te votan por tres semanas es un lío ahora yo te recomiendo lo siguiente para que seas popular ponte frío con los profesores porque si tú te vas frío con los profesores tú el que tiene mala nota siempre te busca siempre quiere estar contigo chévere ahí si estás cerca de un examen de matemática por ejemplo un mes 15 días ve a tu computadora a un examen falso y ver recreo donde están las mujeres desayunando y saque ese examen hacia el pasito como cuando saque el dinero lo 15 o 30 y cuando tú saques que se saben así mujeres miren lo aquí o pasamos todo me llevo el sábado en la universidad porque la universidad también sea popular métete a un grupo a un grupo de líderes grupo universitario que fue la vel miel 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 yo era de miel yo era de miel en la universidad siempre invéntate un taller el que se inventó un taller en la universidad ligó con las mujeres sí sí porque un líder no porque un líder por ejemplo yo estaba en el aeropuerto en estos días y vi en el aeropuerto un letrero que decía talleres pierde el miedo al volar instructores alex macías y jerry ramírez a seguir en clase levanta la mano siempre que tú no sepa aunque tú no sepa tú levanta la mano siempre si el profesor te tocó actitud inventa porque no sé que levanta la mano porque creen que tú se ve un bulto es un hallante pero asustado ahora sí para ser popular siempre siempre nunca más siempre cromo mujeres buenas por el tiempo porque los hombres le gusta la una mujer buena a la mujer le gusta la una con la mujer buena por ejemplo nunca ya mira siempre velina o nunca consuelo siempre sandra ¡ohhhh! yo es nunca la queen ¿cómo? pero la queen tiene su cuarto ¿cómo? la queen tiene su dinero la veo mujercita ahora definitivamente sea popular pero no se queme Yo soy Hernández Rompiendo